Más de 6.000 comercios establecidos en Acapulco participarán en el evento denominado El Buen Fin, el cual se realizará del 16 al 19 de noviembre con descuentos desde un 10 hasta un 45% en diferentes productos y servicios. Los empresarios esperan un incremento importante en sus ventas durante dicho evento. En conferencia de prensa, Javier Saldívar Rodríguez, consejero nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, confió en que este año habrá ventas superiores a los 5.000 millones de pesos. Los empresarios de Acapulco se comprometieron en ofrecer descuentos de hasta el 50% en sus tarifas, pero pidieron al gobierno federal también apoyar con descuentos del 50% en la Autopista del Sol a partir del Buen Fin y hasta el mes de diciembre. Eso ayuda al bolsillo del consumidor. Es un programa que, como lo decimos desde un principio, fue iniciativa del sector empresarial. Hoy está fortalecido, año con año vamos fortaleciéndolo, buscando nuevos aliados. Aquí en Acapulco habrá más de 6.000 comercios participando en este Buen Fin 2018, donde esperamos ventas superiores a los 5.000 millones de pesos que tuvimos el año pasado y eso viene a arredituar en que hay un flujo de circulante. También le hicimos el llamado a nuestro presidente de la República para que nos dé el Buen Fin Acapulco y nos ponga un descuento en la Autopista del Sol de aquí a diciembre. Sería un Buen Fin para los guerrerenses, para los acapulqueños y, por supuesto, para todos los consumidores. Por su parte, el delegado federal de la Secretaría de Economía en Guerrero, Fernando Jesús Meléndez Cortés, destacó que el Buen Fin es un evento importante a nivel nacional para reactivar la economía local, estatal y nacional. En la presente octava edición del Buen Fin, dijo que hay estadísticas positivas donde las autoridades coordinadas con empresarios y otras dependencias suman esfuerzos a favor de los consumidores. Porque al final sí es una gran oportunidad. Yo siempre quiero recalcar también que hay que tomar conciencia de nuestra capacidad de pago porque eso es importante. Todo el producto que se adquiere lo tienes que pagar tarde que temprano. En entrevista, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Guerrero, Saulo Montúfar Mendoza, garantizó que la dependencia mantendrá un monitoreo permanente en establecimientos para verificar los precios actuales y compararlos con los que se presenten durante el Buen Fin para evitar la publicidad engañosa. Aseguró que el personal de Profeco realizará recorridos por los centros comerciales de las principales ciudades de la entidad y colocará módulos de quejas para atender cualquier incidencia relacionada con el Buen Fin. Donde estaremos nosotros participando con módulos, con brigadas para estar al pendiente recorriendo los principales centros comerciales donde haya más concentración de consumidores. Aquí en el estado de Guerrero vamos a participar con 19 módulos. De estos 19 van a ser 9 en Acapulco, 4 en Chilpancingo, 3 en Cihuatanejo, 1 en Iguala, 1 en Taxco y 1 en Ciudad Altamirano. Y estaremos recorriendo con 20 brigadas, con todo el personal de la Profeco vamos a cubrir a parte de las principales ciudades del estado de Guerrero. También vamos a estar de guardias en las oficinas aquí en la delegación Acapulco, la subdelegación Iguala y los módulos que tenemos de oficinas receptoras de quejas en Cihuatanejo, Chilpancingo, Taxco y Ciudad Altamirano. Esto para poder buscar conciliar de manera inmediata las inconformidades que se den por parte de los consumidores para que no haya necesidad de iniciar las quejas, más bien que éstas se vayan conciliando. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo.